¡Vamos, Dani! ¡No te vas a vestir! ¡Apúrate, Dani! ¡Termina! ¡Tengo hambre! Sé que me atrasé, pero no puedo salir así con el pelo opaco. La nueva crema para peinar Sedal Ceramidas desenreda tu cabello sin necesidad de enjuagarse y con cada aplicación le devuelve su fuerza y brillo. ¡Chicas! ¿Cómo tardan? Nueva crema para peinar Sedal Ceramidas. Tú puedes hacer más por tu cabello. ¡Apúrate, Dani!